...todos los papeles, el segundo, Luis Cortés... ...Musa no ha podido controlar el balón... ...Solo Zabal en la acción ofensiva, ve pasillo... ...y recibe el tapón... ...el tapón de Zalil... ...el intento está pisando, era de dos por parte de Ismael... ...rebote para Ferran... ...el ritmo es bastante lento, dos minutos de la primera parte... ...España 6, Egipto 4... ...Epi metiendo para Jiménez... ...que luchó en la zona contraria y consiguió una nueva falta... ...de Abdún... ...es la primera falta personal de este hombre... ...a la Eldín Abdún, 1'88", 23 años... ...ahí estamos viendo la acción... ...protagonizada por Andrés Jiménez... ...que dispone de dos lanzamientos libres... ...el primero ya... ...supone un nuevo punto para el conjunto español... ...el primer punto en la cuenta de Andrés Jiménez... ...y ahí está el segundo... ...y ventaja de cuatro puntos... ...para la selección española, 8'4". ...el Jalil intenta el triple y lo convierte... ...le dejó un metro... ...Ferran Martínez, cosa que aprovechó... ...este hombre para convertir el primer triple del partido... ...la réplica la pone Ferran Martínez... ...que está muy resolutivo en ataque... ...es el único jugador que ha contestado en juego... ...al margen de sus puntos hay los tiros libres de Jiménez... ...Jalil marca el triple... ...da una asistencia para Quinteste Mohamed. ...tan solo un punto de ventaja para la selección española... ...que ataca la defensa individual de los egipcios... ...y ha cometido falta personal... ...el número 12, Jalil... ...el jugador que transformó el lanzamiento triple... ...fue su segunda falta personal... ...balón que ya juega Ignacio Solojábal. Ahí está Epi... ...buescándose una posición de tiro... ...no pudo palmear Ferran... ...el rebote para Jalil... ...contraataque del equipo de Egipto... ...el balón tropezó en el propio Jalil... ...sacará España. Solo dos jugadores en la selección española... ...han conseguido anotar... ...Ferran Martínez... ...que ha conseguido ocho puntos... ...y Andrés Jiménez... ...dos en dos lanzamientos libres. Epi... ...espera... ...la situación después del cruce... ...serven la lucha de Ferran... ...y Musa... ...y falta doble... ...de Musa y... ...de Ferran. Falta Ferran... ...y falta Musa en efecto. ...es la segunda de Ferran... ...y la primera de Musa. Ahí está la repetición. Ahí está la repetición. Cómo luchan los dos jugadores por ganar... ...la posición... ...y lo único que se han ganado es la falta personal. Ahí está el salto. Ahí está el salto... ...una escena de... ...el torneo de lucha... ...pero ese es en otro pabellón... ...algo alejado de aquí. Lo hizo valer... ...de forma clara a su altura... ...Ferran... ...pero de todas formas... ...el equipo español dispone de la posición de balón... ...con triple. ...el primero de la selección española. 9-13... ...13-9... ...casualmente siempre el rótulo que ven sobre impresionado... ...está a la inversa con el marcador del pabellón... ...en todos los partidos... ...el que es local en el marcador electrónico... ...es visitante en el rótulo que ustedes ven en sus imágenes. Anotó por parte egipcia Mohamed... ...y ahora... ...el que consigue la canasta en ese tiro... ...en suspensión a la media vuelta... ...fue Andrés Jiménez. Fue su primera canasta en juego. Cuatro puntos de ventaja para el conjunto español... ...15-11 jugando en zona de ataque... ...la selección africana. Jalil... ...no vale la canasta... ...porque se pitó anteriormente la falta personal de Jiménez. ...que es la segunda... ...este es el entrenador egipcio... ...Akmet, Akmet... ...y ahí estábamos viendo... ...la repetición de esta jugada... ...que supuso la segunda falta personal de Andrés Jiménez. Musa... ...resolvió bien. ...cuatro puntos para este hombre... ...que deja la diferencia española en tan solo dos... ...15-13. Epi se juega al triple... ...tenía tiro Epi de tres... ...y personal en ataque... ...de Andrés Jiménez... ...atención porque es... ...la tercera falta personal del jugador español... ...que se va automáticamente al banquillo... ...para ser sustituido por... ...Fernando Arcega... ...que fue el hombre... ...que tuvo una más brillante actuación... ...frente a la selección de Estados Unidos... ...en el partido inaugural... ...de la selección española... ...en este torneo de baloncesto... ...correspondiente a los Juegos Olímpicos de Seúl. El tapón de Zarrán... ...sobre el tímido lanzamiento de Jalil... ...la penetración en contraataque de Zolozabal... ...y una nueva falta. La segunda de Mohamed... ...ahí tenemos a este hombre... ...el autor de esta falta personal... ...el Sayid Mohamed... ...y dos lanzamientos libres... ...para el base español... ...Nacho Zolozabal... ...es su primer punto en el partido... ...convierte los dos lanzamientos libres... ...Zolozabal... ...y España cobra una ventaja... ...de cuatro puntos... ...17-13... ...pero no consigue el equipo español... ...de sacarse en el marcador... ...no ha cogido todavía el ritmo del partido... ...cuando ya hemos alcanzado el minuto cinco... ...epis... ...pasos... ...era la mejor ocasión para realizar... ...un contraataque... ...pero esos pasos... ...lo malograron... ...el Jalil... ...sacando el balón hacia Abdou... ...falta personal... ...del recién incorporado... ...Fernando Arcega... ...es por lo tanto... ...su primera falta... ...es falta de banda... ...porque la selección española... ...sólo tiene siete faltas de equipo... ...a la próxima se lanzarán... ...uno más uno... ...algunos aficionados... ...del país... ...árabe... ...el balón... ...para Ferran... ...que ahí no tiene discusión... ...la penetración de solo Zabal... ...y al final... ...la canasta de Virukov... ...seis puntos... ...para Virukov... ...que tan solo ha fallado... ...un lanzamiento... ...una serie de dos de tres... ...en los lanzamientos... ...en juego para José Virukov... ...la ventaja... ...poco a poco va subiendo... ...eran seis puntos reducidos... ...ahora por Musa... ...a dos... ...hay que buscar... ...un poquito de velocidad... ...en la transmisión... ...y balones... ...como este... ...ya ha aprovechado... ...Fernando Arcega... ...para conseguir... ...sus dos primeros puntos... ...con su primer lanzamiento... ...a canasta... ...21-15... ...seis puntos de ventaja... ...para el equipo español... ...que se reducen a tres... ...es el segundo triple de Egipto... ...Epi en la línea de tiros libres... ...con buena posición de tiros... ...a la tercera consiguió... ...al tercer lanzamiento consiguió Epi... ...conseguir la canasta... ...el rebote para Arcega... ...después del fallo de Abdou... ...ahora trató Epi... ...de asistir a Ferran... ...contraataque de Egipto... ...recupera con Zabal... ...pero se le va a indicar falta... ...falta que le señala al árbitro... ...coreano... ...Jank... ...y es la segunda del base español... ...ahí estamos viendo la repetición... ...ya ha pedido un tiempo muerto de Egipto... ...cuando faltan 12 minutos 29 segundos... ...para el descanso... ...la victoria de España es de 4 puntos... ...18... ...22... ...y ahí están los jugadores... ...en torno a su entrenador... ...Ahmed... ...Ahmed... ...los egipcios... ...están... ...en este torneo... ...en condición... ...de subcampeones... ...de África... ...título... ...conquistado... ...a finales del año 87... ...quedaron segundos... ...detrás... ...de la República Centroafricana... ...que es el otro participante... ...en estos juegos... ...ya... ...explicamos antes... ...que en la última Olimpiada... ...ocuparon la última postura... ...y es un país egipto... ...que ha tenido... ...su protagonismo... ...a lo largo... ...de la historia del baloncesto... ...ya que... ...ganó... ...el Campeonato de Europa... ...una vez... ...en el año 49... ...el segundo campeonato... ...uno de los primeros campeonatos de Europa... ...que se disputaron... ...anteriormente había sido tercero... ...en el 47... ...y en otra ocasión... ...también... ...histórica... ...para este país... ...fueron quintos... ...en el Campeonato del Mundo... ...en el año 50... ...pero eso queda ya... ...muy perdido... ...desde entonces... ...en los últimos 30 años... ...el baloncesto... ...de Egipto... ...no ha tenido mayores protagonistas... ...ha participado en 5 ediciones... ...en los Juegos Olímpicos... ...y su mejor puesto... ...fue el decimosegundo... ...que consiguió... ...en los Juegos Olímpicos... ...de Los Ángeles... ...ya que anteriormente... ...la participación... ...en los Juegos Olímpicos... ...era más extensa... ...canaza del recién... ...incorporado... ...El Sayed... ...jugador que lleva... ...el número 11... ...Gemal del King... ...El Sayed... ...y tan sólo un punto de ventaja... ...para el conjunto español... ...cuando hay una falta personal... ...del número 7... ...Ismael... ...ahí estamos viendo... ...esa acción... ...protagonizada por Ismael... ...y sólo Zabal... ...y jugando... ...el conjunto español... ...con Virukov... ...no hay canasta... ...y tampoco rebote... ...falta un poquito... ...de decisión... ...de empuje... ...energía... ...para conseguir esos rebotes... ...ante un equipo... ...sensiblemente inferior... ...en estatura... ...pero es el gran problema... ...de la selección española... ...la fuerza bajo los tableros... ...el rebote... ...Abdoun... ...jugando... ...con Mohamed... ...el Sayed... ...Abdoun... ...balón... ...moviendo... ...de por fuera... ...más allá de los 6'25... ...tampoco tienen facilidad... ...para penetrar... ...o buscar balones... ...interiores... ...se quedó atrás... ...lo recuperó... ...el número 10... ...el Cordy... ...y al final... ...fue el Sayed... ...el Quencesport... ...al límite de la posición... ...y atención... ...porque se adelanta... ...Egipto... ...con un punto de ventaja... ...24-23... ...esto ocurre... ...en el minuto 9... ...de esta primera parte... ...y han recuperado... ...han robado un balón... ...el conjunto... ...la selección egipcia... ...se va el... ...muy bien... ...Ismael... ...anota canasta... ...y Díaz Miguel... ...pide un tiempo... ...porque... ...es de verlo... ...y no creerlo... ...España está perdiendo... ...de 3... ...26-23... ...minuto 9... ...de esta primera parte... ...España que había controlado... ...el partido... ...desde el principio... ...pero como decíamos... ...no había conseguido... ...destacarse... ...y ahora ve... ...como su rival... ...la débil selección egipcia... ...ha cobrado... ...una ventaja... ...de 3 puntos... ...en el marcador... ...después... ...de esa canasta... ...hay que verlo... ...con anteojos... ...para verlo de cerca... ...porque si no... ...no se cree... ...hay un cambio... ...en el... ...quinteto español... ...entra el capitán... ...José María Margall... ...se sienta Epi... ...una canasta de 4 intentos... ...con este cambio... ...Antonio Vidal Miguel... ...pretende... ...buscar... ...la efectividad... ...en el lanzamiento... ...ninguna variación... ...en el 5... ...que tenía en pista... ...Egipto... ...José María Margall... ...perdió el primer balón... ...Ismael... ...pierde... ...el siguiente... ...en buena acción defensiva... ...de Solozabal... ...ahí está... ...José María Margall... ...el intento triple... ...de Viriukov... ...en el rebote... ...de Ferran... ...ahora sí... ...hay buen rebote... ...ofensivo... ...por parte de... ...Ferran Martínez... ...que lo transformó... ...en dos nuevos puntos... ...para el conjunto español... ...que se ha colocado... ...a una... ...a un punto de Egipto... ...25-26... ...tona de la selección española... ...Abdún... ...Mohamed... ...el balón llega hasta... ...Ismael... ...y buena canasta de Ismael... ...en una posición difícil... ...superado el minuto 10... ...España por detrás... ...en el marcador... ...28-25... ...corto... ...se queda corto Margall... ...bien otra vez... ...Ferran... ...adentro... ...y es la misma jugada anterior... ...rebote ofensivo... ...de Ferran Martínez... ...y dos nuevos puntos... ...para la selección española... ...que vuelve a colocarse... ...a uno de su rival... ...28-27... ...y son ya... ...12 puntos... ...máximo anotador... ...del partido... ...Ferran Martínez... ...el jugador más alto de Egipto... ...y de 6 centímetros menos... ...que Ferran... ...intento... ...triple... ...estaba pisando la línea... ...se le hubiera dado de dos... ...de Mohamed... ...balón para España... ...están aprovechando ahora... ...los egipcios... ...la defensa zonal... ...de la selección española... ...para lanzar... ...desde fuera de la zona... ...falló en la penetración... ...Ferran... ...recuperó... ...Margall... ...y aquí España puede tomar... ...de nuevo... ...la iniciativa... ...en el marcador... ...Artega... ...casi se quedó... ...sin pista... ...y ahí está... ...no... ...que no anotó... ...lo que parecía... ...parecía que ya estaba dentro... ...ahí vemos... ...ahí una falta... ...personal... ...que es la primera... ...del Cordy... ...y serán dos lanzamientos... ...líberes para Arcega... ...ahí está el jugador... ...del CAI Zaragoza... ...anotando... ...el primer lanzamiento libre... ...que intenta en el partido... ...con lo que ha empatado... ...28... ...convierte también... ...el segundo... ...y España con un punto de ventaja... ...en el marcador... ...29-28... ...pero el conjunto español... ...está teniendo... ...muchos problemas... ...ha entrado en juego... ...con el número 8... ...por Egipto... ...Alain... ...Atalao... ...rebote defensivo... ...para solo Zabal... ...no hay... ...mucha continuidad... ...en el juego... ...el juego es bastante deslavazado... ...balón interior... ...para Arcega... ...se va muy bien... ...de los defensores... ...pero no consigue... ...la canasta... ...falta personal... ...del número... ...11... ...el Sayet... ...su primera falta... ...dos nuevos tiros... ...para Fernando Arcega... ...ahí estamos viendo... ...se faja... ...debajo del tablero egipcio... ...segundo lanzamiento libre... ...para Arcega... ...que ha convertido... ...los dos... ...y España cobra... ...una ventaja... ...de tres puntos... ...31-28... ...Abdún... ...el balón... ...pasó por las manos... ...de Atalao... ...casi corta... ...Viryukov... ...ahí está... ...Atalá... ...que convierte... ...el triple... ...rompiendo... ...la defensa zonal... ...de la selección española... ...balón para Egipto... ...Atalá... ...que pone el balón... ...rápidamente en juego... ...Abdún... ...en el contraataque... ...Ismael... ...que lanza... ...rebote... ...para Margai... ...ahora está solo Arcega... ...le metió un buen... ...balón picado... ...Ignacio Solozábal... ...y son ya... ...ocho puntos... ...para Fernando Arcega... ...Abtún... ...Atalá... ...Ismael... ...continúa la selección española... ...descendiendo por zona... ...el balón llega... ...a Elsa Jet... ...que se quedó corto... ...el rebote para Margai... ...Virykov tiene tiros... ...de tres... ...ahí está... ...bien... ...el segundo triple... ...de Virykov... ...nueve puntos... ...para el escolta español... ...en una serie de tres de seis... ...con dos triples convertidos... ...cinco puntos de ventaja... ...para la selección española... ...36-31... ...llegó a tener... ...seis... ...en el minuto seis de partido... ...moviendo continuamente... ...por fuera el balón... ...los jugadores de Egipto... ...ahora un balón al medio... ...pero no tenía ninguna posibilidad... ...el Cordy... ...vamos a ver este contraataque... ...alta... ...malogrado por la falta personal... ...del Sayet... ...su segunda falta personal... ...parece que se ha ajustado... ...se ha acoplado... ...la defensa zonal... ...del equipo español... ...está permitiendo... ...robar balones... ...y salir al contraataque... ...como demuestra esta imagen... ...aunque contraataque... ...malogrado... ...tiempo muerto... ...que ha solicitado... ...Egipto... ...es el segundo... ...ahí está Díaz Miguel... ...con sus jugadores... ...6-14... ...para llegar al descanso... ...36-31... ...y antes... ...Pedro Barte hablaba... ...del equipo de la selección... ...de la República de... ...Centro África... ...no sé si vamos a tener ocasión... ...de ver algún partido... ...de esta selección... ...pero por si acaso... ...le anunciamos que... ...en esa selección actúa... ...un jugador... ...que milita... ...en el baloncesto español... ...se trata de... ...Anicet Labudrama... ...que juega en el... ...Clesa Ferrol... ...36-31... ...cinco puntos de ventaja... ...para España... ...el balón acabó... ...en poder... ...de Ismael... ...una nueva cuenta... ...de 30 segundos... ...porque Birukov... ...golpeó el balón... ...con el pie... ...el balón... 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 El rebote lo controla Arcega Margall en el contraataque Canasta Con lanzamiento del capitán español José María Margall En dos primeros puntos Y parece que ya Saludamos a los espectadores De la primera cadena En el gimnasio Chanzi España 38 Egipto 34 Al convertir ahora un triple Alain Atalaj Está teniendo más dificultades De las previstas La selección española Para despegarse del equipo de Egipto Controla la situación Pero no del todo El equipo español Y aunque tiene más altura Y mejores jugadores Desde el punto de vista técnico No está consiguiendo Una clara ventaja Al menos en el tiempo que se lleva disputado 15 minutos de partido España 38 Egipto 34 Juega Abdul Jir El Cordi A punto de perder Atalaj Otra vez el Cordi Bien testó Son los dos primeros puntos De este jugador Y continúan los problemas Para el conjunto español Que no acaba de destacarse En el marcador 38-36 Vamos a despedir La conexión Con la primera cadena Recordamos 4 minutos Y algunos segundos Para el descanso España 38 Egipto 36 Y ahora 40 Después de la canasta De Fernando Arcega Que suma ya 10 puntos Abduel Jir Cambiando hacia Ejalil El intento triple De Atalaj Bueno pues este hombre Ha convertido ya Tres lanzamientos Desde más allá De los 6'25 Aprovechando Esa defensa zonal De la selección española Que no acaba de ajustarse Está concediendo El tiro de tres Es el único Jugador No musulmán En el equipo De Egipto Y ha convertido Los tres intentos Que ha lanzado Que han sido Tres triples Y Fernando Arcega Que cargó Con la tercera Falta personal A El Sayed Dos lanzamientos libres Para el Ala pivo de español Y hasta el momento Ha anotado 10 puntos Ha convertido Sus cuatro lanzamientos Triples Libres 5 de 5 En los lanzamientos Libres Para Fernando Arcega Y este es su primer fallo Envendado Por Ferran Martínez Que está haciendo Cierto daño Con sus Rebotes ofensivos Ha capturado Cuatro rebotes ofensivos Ya Ferran Ahí está Atalaj Y ha provocado Una falta De Virukov Es la primera falta Personal De José Virukov Ahí estamos Viendo la repetición Sale a hacer la ayuda Virukov Y comete Su primera falta Lanzando este hombre Número 8 Posición de balón El balón Su puesto en la cancha A Villacampa Estamos ya en los dos minutos Finales de este periodo Ahí observen la defensa Zonal 3-2 Que realiza la selección española Y que tratan de romper Y la rompen con un triple Los egipcios Ahora ha sido Amr Abduelgir 6 triples Han convertido los egipcios Cambiando el balón de lado A lado España Intenta el triple Margal Y adentro Dos consecutivos de Margal Intercambio de triples El marcador con 7 puntos de ventaja Para España El Sayed El Kordi Y es el Sayed quien lanza El rebote para Ortega Muy trabajador En el aro propio Fernando Ortega Falta personal El base egipcio Atulgir Su primera falta El acceptance de que está diciendo